y como están ustedes otra vez por aquí por el canal de rafael como siempre para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes hoy le vamos a preparar un delicioso jugo con ají pimentón y naranja agria y un vasito de agua que es todo lo que necesitan para reducir la ansiedad en el cuerpo eliminar el insomnio cura la artritis y también cura la diabetes y para eso le vamos a preparar este delicioso jugo suena raro pero es muy bueno naranja agria si usted la persona que no conoce lo que es naranja agria lo puede buscar en google y se dará cuenta de lo que le estoy hablando porque se parecen a la naranja y también se parecen a la china y por eso le estoy diciendo que busquen el nombre de naranja agria en google para que sepan cuando vean la foto de que le estoy hablando ya ustedes saben solamente naranja agria y un pimentón para hacer un delicioso jugo para eliminar muchísimas enfermedades por aquí les voy a enseñar cómo prepararlo cómo hacerlo para que ustedes no lo dejen de hacer en su casita continúan por aquí le vamos a echar el vaso de 8 onzas de agua a nuestra vaso de la ecuadora por aquí le vamos a quitar la semillita a nuestro ají pimentón solamente vamos a coger un ají pimentón para este remedio casero solamente le quitan la semillita y lo limpian lo que trae la basurita que trae adentro y luego lo van a partir en pedazos pequeños para luego licuarlo en el vaso de la licuadora si usted tiene un electrón también lo puede ser en un electrón que es mucho mejor todavía y por aquí vamos a picarlo en pedazos pequeños un ají pimentón rojo mediano para hacer este delicioso jugo por aquí le vamos a echar el ají pimentón al vaso de 8 onzas de agua por aquí tenemos la naranja agria hay naranja agria verde y hay amarilla y esto sirve en mi país la cogen para lavar la carne y echarle a muchísimo condimento mírenlo aquí lo que la naranja aparece en la china pero son agria por aquí le vamos a imprimir la naranja agria a nuestro ají morrón o ají rojo miren y cuánto jugo tiene la naranja agria solamente le quitamos la semillita y luego vamos a pasar a licuar este delicioso jugo ok ya por aquí tenemos ya el ají morrón el vasito de agua y el jugo de una naranja agria el próximo paso va a ser licuar estos ingredientes para hacer nuestro por aquí ya hemos casi finalizado con este jugo de ají morrón y naranja agria que es muy bueno no tienen que colarlo porque le eliminará los nutrientes y la vitamina que contiene el ají morrón y para este caso vamos a servirle solamente un vasito de este delicioso jugo otro puede endulzar con miel y le va a ayudar muchísimo miren qué delicioso se ve se ve rojo porque la dimos ron es rojo y para eso le hice este juguito para que no lo dejen de hacer en su casita recuerden sé para todo lo que les sirve este juguito lo pueden endulzar con miel no con azúcar para mejores resultados y ya ustedes saben como siempre les digo se puede suscribirte canal rafael quiñones denle like y compartan este vídeo será hasta la próxima y que la pasen bien bye bye mi gente